¿Cómo se aplicó la resolución de la S37? ¿Cómo se aplicó la resolución de la S37? En el caso del contribuyente que no haya realizado el pago, solicitamos comedidamente que espere a que hagamos estos ajustes, que será el 15 de marzo nuestra fecha objetiva para tener normalizada esta contingencia. Entonces, con base en ello, ya el contribuyente podrá generarla por la página web, solicitarla en los puntos de atención, que es el CAM, los 14 Calis, Cañavera Lejo o Metro Cali. Los que ya pagaron, efectivamente, al hacer el alcance con esta rectificación, tendrán un objeto de un saldo a favor o un saldo por pagar que les resulte. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.